Esto es parte de la iniciativa de septiembre donde todos los suscriptores nuevos van a recibir el derecho a un combate directo conmigo. En el caso de aquí es el primero a cinco victorias. Sí Valentín, yo creo que sí. Vamos con los que están ahora aquí registrados, como un inicio básicamente. Oh, típico. Algo que aprendí hace poco es el orden de prioridad en el que Smash registra los inputs cuando estás haciendo un buffer. Entonces si yo salto, por ejemplo, y presiono ataque demasiado rápido, accidentalmente le hago un buffer porque lo primero que toma prioridad cuando tú estás cargando ataques es por alguna razón el macro de un short hop. Con un aéreo. Por alguna razón. Eso es lo que hace que con Game & Watch termino perdiendo muchos down throws. Porque hago down throw y no me da nada. Uff. Entonces me ha pasado que hago down throw y después han notado que hago como un short hop neutraler y no me lo pierdo todo el combo. Es por eso. Porque la prioridad me está poniendo en mala situación ahí. Ok. No, intenté. Bien. Oh, wow. Nice. Eso es lo que quería. Buena atrapada ahí. Y también esto no está limitado solamente a Smash. Si ustedes quieren algún otro juego, perfectamente puede ser. Pero la idea es que sea donde ustedes quieran y... Ah, intenté hacer un parry ahí. Ok. No sé si ustedes quieren, por ejemplo, enfrentarme, no sé, en Pokémon o que visite su isla en Animal Crossing. Todo eso, eh... Eh, todo eso cuenta. Oh, intenté rodar detrás de eso. No detrás. Quería rodar para alejarme. ¿Por qué no tomé la hebrea del escenario ahí? Oh, wow. No, eh... Calcule mal ahí. No, bueno, eh... Esto va a poder empoderar el Egipto. Ok. Ya, voy a tener que hacer básicamente streams dedicados a... A esto para cubrir si es que hay mucha gente suscribiéndose, básicamente. Bueno, ahí es donde pasó eso. El juego, eh... Le hice un buffer al salto, pero como presioné el... Eh... Wow, no me... Ahí, sí. Eh, pero como presioné el ataque demasiado rápido, el juego me hizo un buffer a un... Eh, a un short hop. No, de alguna forma atrapé... Eh... Varios de los ataques ahí al mismo tiempo. Uf. Eh, no estoy pensando, eh... En eso ahí, cuando está haciendo el app B de Pyra, eh... Y eso que es demasiado obvio que lo va a hacer, eh... Porque BWD va por eso, eh, mucho cuando, eh... El oponente está en, eh... Rango de KO. Oh, wow. No, no solté el escudo ahí. No fue un chillpok eso, estoy seguro. Extraño eso. Ok. No importa. Ahí está. Ok. No es la mejor opción ahí. Oh, wow. Ah, la plataforma. Eh, ahí sí. Uh, uh, el escudo está débil. Oh. Wow. Pensé que estaba ahí cerca de eso. Ok, no entiendo por qué algunos de mis ataques simplemente nos están como golpeando. Creí que estaba lo bastante cerca de la llave ahí para golpear a BWD. Esto va a ayudar. Esto va a ayudar. Nice. Eso. Perfecto. Oh, rayos. Creo que alguien justo volvió a casa y los perros se están volviendo locos con eso. Oh, oh, oh. No entiendo. Ah. De ahí soltar el escudo sin darme cuenta. Oh. Oh. Ok, ok, ok. No, no, no. 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 Oh, wow. Pensé que me... No estaba anotando y pensé que me quedaba un stock. Oh, mi error. Uh. Ok. Dame un segundo, BWD. Voy a revisar ahí y vengo en un segundo. ¿De acuerdo? Tres, dos, uno, ¡vamos! Oh, ¿en serio eso atrapó? ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Uh, nice. Eh, no. Pensé que iba a atrapar con el Neutraler ahí. Oh, nunca puedo atrapar el Saibea de Pyra con eso. De Mifra con eso, quiero decir. Nice. Pero si la estoy atrapando ahí, al menos. Eh, no importa eso. Ahí. Ok, eso ayuda. Oh, rayos. Uh. Oh, no puedo atravesar eso. Oh, intenté rodar ahí. Wow, juego. Sabía que iba a hacer eso y por eso presioné para ir por una rodada ahí. Y no me lo dio. Wow. Simplemente no puedo hacer colisionar ataques hoy. Y... Mi escudo no salió. A pesar de que hice un tech y todo. Ok. Al menos estoy con la ventaja de Stoxx ahora. Ah. Estaba esperando colisionar el chef y después en un ataque. Eh, no de esa forma. Uh. Ya debí suponer que eso iba a pasar, eh. Oh, nice. Trae con la bomba, eh. Lo tomo. Uf. Wow. Wow, wow. Wow. Oh, por favor. Muy bien. Ahí sí. Uf. Ok. Mr. K. WD. ¡WD! Uf. Buen juego hoy, WD. Pero, eh. Aún falta, eh. Esto es al primero de cinco, así que. Uf. Veamos, eh. Dos. Uno. ¡Vamos! 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 Oh, no alcanza eso. Ok. Me preguntaba, ¿qué tan cerca o qué tan lejos quedo? De... Eh... De Mifra una vez que bloqueo eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver que me empuja lo suficiente. Y eso es algo que he notado. Si bloqueo el side B de Mifra, quedo... Eh... La dejo como, eh... Justo en la zona para el sweet spot de... Eh... De mi dance match. Oh, wow. Le di. Sé que no tiene hitbox la parte de abajo, pero, eh... No pensaba que le iba a dar, eh. ¡Oh, my God! Eso fue mucha suerte. Eh... Evité el downer con el... Eh... Con la invencibilidad de mi, eh... Up Smash ahí. No estaba ni cerca ahí para poder darle... Uh... Bajo. ¡Oh! ¡Oh, wow! Ok, ok. ¡Oh, wow! Eso, tío. Eh... Uf. ¡Oh, wow! Ese fue mi error. ¡Oh, wow! La plataforma evitó... Quería hacer un embaker ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Un error que estoy cometiendo también cuando enfrento a Mifra... ¿Me he dado cuenta? Es que dejo de bloquear el Lightning Buster cuando ya termina de decir Lightning Buster. Pero eso no es el momento correcto. El momento correcto es... Tengo que escuchar los... Ataques de la espada. No lo que está diciendo. ¡Uh! Apenas, eh. Ok, ahora sí. Dos a dos. Y eso es un error que cometo con varios personas. Que no solamente contra Pyre y Mifra. Que... Eh... No estoy tomando en cuenta cuánto dura la animación completa. ¡Oh, wow! Pensé que no estaba tan cerca de eso. Ok, ¿por qué no golpeó mi embaker ahí, eh? Ok, ok. Eso es un buen inicio. Ok, 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 ok. ¡Oh, wow! La invencibilidad ahí. Ok, eso ayuda. ¡Oh, what? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, wow! Eh... No le alcanzo ahí, eh. Interesante. ¡Oh, nice! ¡Wow! Tengo, eh, menos labio. ¡Ah, rayos! Hace el otro lado. Ok, 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 ok. ¡Uff! ¡Uff! ¡Mucha suerte ahí! Y... ...mi... ...backer no hizo nada. Por alguna razón. Clásica atrapada ahí de un... ...tech roll. ¡Oh, nice! Depende de la distancia, en realidad. No queda siempre, eh... ...donde debería, eh... ...el sweet spot de mi... ...down smash, por lo que estoy notando. Ok. Ok. ¡Oh, no fue! ¡Ehm! Ahí está... ¡Oh, no fue! ¡Eh! Ok. ¡Oh, eh! ¡Ah, rayos! ¡Eh! 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 Ok, pensé que eso iba a ser un trade Wow, todo lo que siento que va a ser un trade Resulta no serlo Y wow Algo que estoy notando Me gusta spamear mucho un ataque cuando Estoy en el rango Lo he estado notando un poco Ok, eso no fue Lo más óptimo, pero hice un poco de daño Ah, pensé que había bajado la plataforma No, quería un A-B juego ¿Por qué me diste un Side-B? Wow Ahí el juego me dio un Side-B por alguna razón Estoy seguro que había hecho un A-B para Scooby No me lo dio 3, 2, 1, go Ok No exactamente lo más efectivo, pero parece estar funcionando Ok, ok Oh rayos Y ahí está Muy bien, primer Stock Vamos a ver, tenía que intentarlo Aunque por una vez Oh Interesante Pensé que le iba a poder dar ahí Después de Wow No puedo bloquear después de eso Oh wow No quedó correctamente para poder darme ahí Wow Esto es extraño Aún con el Forza encima Eso fue raro Uno pensaría que me llegaría ahí Wow Pensé que le iba a dar eso Wow No puedo reaccionar a nada No, pensé que eso iba a llegar Uh, nice Eso llegó Eso llegó también Uh, nice Ok, ok, ok No pensé que No pensé que Mi forward team le iba a hacer tanto Ahí Yoshi Story es Conocido porque Su curvatura siempre Es como Laila en ese sentido Termina salvando De maneras muy raras Oh, pensé que le iba a dar Estaba Oh rayos Siempre siento que voy a estar en el área Y no Y ahí está de nuevo Oh por Dios Me molesta que no Oh wow Me molesta que no me da el Eh, el full hop Eh, termina siempre Eh, perdiendo Eh, perdiendo Mucho daño Es como 17% Que llego a perder ahí Eh Interesante No sabía eso Eh Mi neutraler puede Interceptar el El app El app De Pyra Interesante No parece Algo Legítimo En ese sentido Y ahí estoy intentando Atacar Eh Pero el escudo No me lo está dejando Eh Uh Nice Oh Oh Sin creer Hice un pivot grab Wow, no Eh Nunca había visto que me diera un Pivot grab así Bien Este escenario No sé cómo Eh Hacerlo funcionar Para Game & Watch Nice Parry Ok, ok Ah Rayos Tío Ay ¿Qué le pasó a la Certeza que tenía ahí Eh Hace un rato Wow Yeah De pronto Toda esa Eh Buena Eh Puntería que tenía ahí Para eso Eh Desapareció Menos eso funciona Oh wow Intento hacer un Agarre ahí Como para neutralizar El suyo Y no me lo quiere dar El juego Uh A eso olvido Lo amplia Que es esa Eh La hitbox Delap smash De Middra Eh La espada cubre Más De lo que uno cree ahí Pero no cubre bien Abajo de ella Oh Pensé que estaba Fuera del área Eh Ya No puedo hacer Down smash Eh Eh Después de bloquear Flame Nova Uh Tech chase Oh Rayos Eh Casi hago Lo que quería Ahí landing Nair En Forward Tires Habría sido suficiente No puedo creer que eso funcionó No puedo creer que eso funcionó Pero eso no cambia mi opinión de que ese actil es malo Tres Dos Uno Ok Ahora sé Qué utilidad le puedo dar al Wow Quería hacer un dash ahí Juego Eh Ahora sé qué utilidad le puedo dar al Al A la util de Game & Watch Puede cubrir a Pyra en esa parte Uh Nice Pensé que había hecho un Up Era ahí Uh Nice Ok Ok Eh Pensé que estamos Recuperándonos un poco Aquí Yeah No sé por qué sigo intentando hacer Judge Creo que solo quiero ser elegante Oh My God Eso fue un parry Milagroso Y Técnicamente fue de esos parries Automáticos que hago cuando hago Up B fuera de escudo Pero ya Si no lo hubiera hecho Me habría roto el escudo Ahí Bien 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 Oh Rayos Eh Uf Ok Eh Oh Pensé que iba a quedar justo enfrente mío Eh Interesante que eso funcionó Eh Uf Uf Ok Y No No fue suficiente Rayos Pero eso ayuda Eh Es divertido interceptar algo así como el El Providence Revolt Eh Con el Up Air Oh Wow Sé que le había dado antes de Y Ahí está Uh Muy buenos juegos BWD Uh Eh Bueno me sirvió para Aprender un poco Ahora sé Lo que el Aptil puede hacer Contra mi Eh Paira Por lo menos No 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 Gracias por ver el video.